Gracias por recibirnos, bueno que nada Volvimos acá porque estás metiendo mucho estudio Ya te veo con Dora ahí pasando bien Pero está bueno venir para acá también Exacto, para mí es un gusto recibirnos en nuestra casa Mascotas y compañía Así que bueno, encantadísima de que estén por aquí Antes de que me cuentes de qué vamos a hablar hoy Quiero que me recomiendes algo que sé que tenés para recomendarnos Sí, porque estamos cursando esta nueva normalidad Pero eso no quiere decir que haya cosas que cambien No todo cambia, algunas cambian No cambia el servicio que da Acompaña Porque es el único que todos los acompañantes son enfermeros titulados Eso te da una diferencia increíble el día que necesitas el servicio Informate, llaman 0800 8939 y mira esto Un acompañante de Acompaña hace la diferencia Porque todos son enfermeros titulados Acompaña es la única que te reintegra mil pesos por cada día que estés internado Acompaña 0800 8939 Bueno, así que ya saben, en la nueva normalidad no todo cambia Y hay algunas cosas que tampoco cambian, Daro Contame terapia, por favor Es que tenemos que vacunar a nuestros perros y nuestros gatos siempre Vos sabés que es una pregunta recurrente O sea, si toda la vida lo tengo que vacunar O si hay ciertos momentos y después no Exacto Tenemos que vacunar a todos nuestros perros y nuestros gatos una vez al año Toda su vida contra la rabia Después, por supuesto que están las enfermedades virales propias que tienen los perros Como jovenedad, parvovirosis, está la hepatitis infecciosa Lo que nosotros solemos aconsejar cuando son perros que hace muchos años que no se vacunan Solemos aconsejar la vacuna anual y a los 30 días hacer un refuerzo de esa vacuna anual Porque lo importante es que el animal genere anticuerpos Y bueno, ahí, listo, queda pronto hasta dentro de un año Me encanta, y pará, me voy a mover Porque también, después de vacunarlo, le doy algo rico Por supuesto, hay que darle lo mejor HPM es un alimento del laboratorio Bitback Un alimento francés, de origen francés Que realmente es un concepto diferente en alimentación para mascotas ¿Por qué? Porque tiene como componente principal la carne Son carnívoros obligatorios los perros y los gatos HPM, entonces, yo se las recomiendo A ustedes le empiezan a dar esta comida y después me cuentan Es realmente maravilloso Esto es una golosina, pero que a su vez ayuda a controlar el sarro dental y el mal aliento Tiras masticables para la higiene bucal Para la higiene bucal Se llaman Beguiden Del laboratorio Bitback Pedilas en tu veterinaria porque realmente son fantásticas ¿Qué responsabilidad hay, digo, de ese dueño que no vacuna? ¿Me explico? Más allá de lo obvio, de lo que puede pasar con el animal Y bueno, la vacunación no es obligatoria No hay una ley que te obligue a vacunar Pero sí es un tema de conciencia social Así como en el Uruguay manejamos tan bien esta pandemia Con esa responsabilidad que tuvimos la gran mayoría de los uruguayos cuidándonos Bueno, esa misma responsabilidad tenés que tener con tu perro o tu gato Si tenés un animal doméstico en tu casa, lo tenés que cuidar Eso es sumamente importante Gaby, muchísimas gracias Cotito o puñito, no sé Lo que sea, no importa Vamos arriba, gracias por recibirnos No, por favor